Hoy vamos a aprender cómo evitar que nuestro asistente de Google revele nuestros datos personales. Vamos a nuestra aplicación. Luego que le damos aquí, vamos a donde dice resultado de datos personales. Esto lo que hará es que todas las bocinas de Google Home que estén configuradas con nuestra cuenta, podemos quitarle nuestros datos personales, nuestra información, nuestros eventos, nuestro calendario. Ya cuando estamos en este apartado, vamos a ver los dispositivos que están vinculados con este correo. Tengo vinculado la bocina de mi hermana y la mía. Pero si quisiera que la bocina de mi hermana no tenga mi información, solo hago clic. Arriba de ella. Y vamos a desactivar esa función. Ahora vamos aquí y vamos a desactivar esa función. Le damos aquí. Y automáticamente ya este dispositivo, aunque preguntemos por mis eventos y mis cosas personales que el asistente no debe de comentar, ya no lo hará, ya no puede hacerlo. En el caso de que queramos que esa bocina sí tenga esos datos personales, volvemos y lo activamos. Es cuanto a este video. Espero haberle ayudado. Con esto, muchísimas gracias.